Música Nos encontramos aquí porque ha inaugurado una nueva obra, contanos de que se trata por favor. Esta es una muestra que agrupa el trabajo de 5 mujeres ceramistas, artistas de la región, de San Martín de los Andes y de Junín de los Andes. La muestra se llama Terra Innota, nos trae el oficio de la cerámica, el arte de la cerámica y la idea también de un territorio a explorar. Terra Innota es un término que viene como de la cartografía y da cuenta como una metáfora de estos territorios que estas artistas agrupadas decidieron recorrer, explorar y para nosotros es un gran honor contar con una muestra de estas características porque viene a romper un poquito el esquema del año, no habíamos podido traer hasta el momento una obra de estas características, de esta envergadura y la reunión de ellas con su trabajo nos pone muy contentos, inauguró el viernes pasado, el viernes a las 8 y media y permanecerá abierta hasta el 31 de diciembre. Las artistas son, como dije recién, de San Martín de los Andes y de Junín de los Andes. Esta obra que está detrás mío es la obra de Patricia Patrón, está Clara Remis, Gabriela Sosa, Inés Torrendel y Noemí Dallarriba. Bueno, van a ver si pueden después recorrer la muestra que hay como esculturas, objetos escultóricos pero también van a encontrar algunos objetos que son utilitarios que también es como esa otra pata de la ceránica que quisimos hacer presente en esta muestra porque da cuenta del oficio, ¿no es cierto?, de este proceso que no es igual al de otras disciplinas está sostenido en el tiempo, hay transformaciones, hay horno, hay fuego, hay tierra y estas son todas técnicas que requieren otro sostenimiento en el tiempo y quizás lo podemos ver en todos estos objetos escultóricos y también los utilitarios que están presentes en la sala. Recordémosle a la gente en qué horario se puede acercar a la sala para poder apreciar estas esculturas. Estamos por la mañana y por la tarde de 10 y 30 a 13 y 30 y de 15 a 19 por el momento. Estamos a punto de confirmar o cambiar algunos horarios por la temporada de verano y por ciertos reacomodamientos del espacio saben que estamos transitando el cambio de gestión en el espacio municipal, la sala es un espacio municipal, así que en breve también podremos estar comunicando otros horarios, pero se puede visitar, es una visita abierta, libre, gratuita y está disponible durante la mañana y durante la tarde. Contanos un poco en qué están inspiradas estas obras que estamos hoy pudiendo apreciar aquí en la sala. Bueno, mirá, lo que van a ver acá es la expresión plástica en cerámica de cinco amigas con un recorrido diferente en el oficio, algunas en la docencia, algunas con escuela, otras amateur, otras con muchos cursos y desde hace unos cuantos años ya, en realidad es el 2007, que hicimos juntas o fuimos parte de la Comisión Organizadora del Encuentro Nacional de Ceramistas en Junín de los Andes, desde ahí nos convoca la cerámica y tenemos un compromiso con esto, con el oficio, pero nos fuimos siendo amigas. Hemos hecho algunas otras presentaciones juntas. Y entonces, bueno, el año pasado propusimos, pedimos la sala, aceptaron nuestra obra y bueno, y acá estamos. El nombre se debe un poco a eso, ¿no? Terrainata, algo desconocido, ese era ese territorio o ese espacio y ese tiempo desconocido de entrar al taller a pensar una obra para esta exposición. Todas somos artesanas, de hecho yo he vivido también de la artesanía, ahora más de la docencia y un poco era la idea de poder plasmar o poder mostrar más el taller desde aquello que queda en el taller, que no es tan fácil de vender como una artesanía. Y está bien diferenciados, digamos, los temas y las motivaciones de cada una, ¿no? Bueno, ¿en qué se basa un poco tu, digamos, tu técnica, se podría decir? ¿De alguna manera? ¿Cómo trabajas vos? Sí, el tema de las técnicas es algo que con el tiempo y con la experiencia uno va incorporando todas esas técnicas y las va utilizando en función de lo que quiere expresar. No hay técnicas acá muy diferentes a las que en cualquier taller recreativo puedas aprender. Mis obras son de, se llama, modelado ahuecado directo y es sobre un macizo empezar a trabajar. Esa es esta, por ahí está, tiene otro tipo de tratamiento. Pero más allá de la técnica, como te digo, está esta expresión que el material, por lo menos a mí, ¿no? La expresión que el material me va dando, me va devolviendo y poder ir plasmando algún tema que sí me interesa. En esta obra que se llama Grietas, bueno, tiene que ver también con desde, en mi caso, desde la grieta que nos viene atravesando tanto en lo político, en lo social y las propias, ¿sí? Si todos los artistas y creativos creo que nos estamos como un poco conectados con lo que nos pasa y de alguna manera lo expresamos. Y en este tiempo el tema de un policromo, o sea, de ver esos dos colores tan como diferentes y esa zona quizás de encuentro y eso fue lo que me fue llevando. Después, toda mi obra en sí, desde siempre, ha trabajado en la naturaleza. O sea, desde muy niña, yo me gustaba quedarme sola, yo soy de Uruguay, en la playa. O sea, aprovechaba todos los momentos que podía en soledad, pero en un contexto de naturaleza, ¿no? Y así que cuando vine a la Patagonia quedé fascinada con la cordillera y que, pero sí quería que tuviera agua y cuando conocí el Nahuel Guapi me enamoré. Dije, esto es lo que quiero y, bueno, es ese mis, ¿no? Un poco los cuencos míos expresan eso. O sea, hay algo de mar y hay algo de tierra, muy contundente, ¿no? Y después, bueno, está creo que bastante plasmado en las biografías lo que cada una quiso expresar o muestra. Y después está también el trabajo esto de dejar abierto a que el que viene y mira se encuentre y explore y se reconozca o algo le gusta más, algo le gusta menos. Pero es una linda muestra cálida y con distintas miradas, ¿no? Para poder sentirse que te gusta volver a venir a verla, me parece, o a invitar a otros. Bueno, Gabriela, muchísimas gracias. No, muchas gracias. Me hubiese gustado estar un poquito más de tiempo, pero bueno, es fin de año y estamos con cierres de las escuelas. Sí, yo quería también agradecerle mucho a mis alumnos. Hace muchos años que doy clases, tanto en el Centro de Formación Profesional como en el taller municipal. Y, bueno, a veces las muestras y la inauguración también te permite dimensionar en dónde está cada uno de ellos, ¿no? Y está buenísimo. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.